A mí siempre me ha parecido hermosa, sobre todo la que está vinculada a Cristo, por el perdón. El perdón es una cosa maravillosa, porque te sana. Fíjate, acabamos de escuchar a Adelcy Rodríguez hablar de la dignidad. O sea, el gobierno dice, vamos a defender la dignidad de este pueblo, que es el candidato a los gringos, las sanciones, la dignidad. Y uno escucha también, leía a María Corina que decía, vamos por la dignidad contra la dictadura, contra el régimen. Entonces, eso blanco y negro, eso visto así, claro, estamos viendo, vamos otra vez a la polarización, otra vez a la confrontación. Y si los resultados ya sean A o B, se dan en ese esquema, pues no seguiremos así toda la vida. Hay un momento en que hay que parar eso, pero en la polarización es muy difícil. Yo he visto encuestas donde los candidatos que no son El Mundo González y Maduro, tienen 12, 13, 15, pero he visto unas que tienen tres, y las últimas que sé, que me han llegado, tienen dos tendencias. Uno, el señor El Mundo va disminuyendo su crecimiento, cosa normal, pero la polarización se está atragando a los candidatos que no están en ese esquema. Tú ven todas las encuentras que yo he visto, estás bien, tienes unos puntos que son sólidos, igual Luis Eduardo, Carri, el Conde, ahí hay una fuerza, existe, no sea mayoría o lo que sea, pero ahí están otras opciones. Sin embargo, el esquema de polarización, otra vez, nos va a reducir a la misma situación, este enfrentamiento que ha tenido o tiene el país en esta situación. Estoy de acuerdo contigo en cuanto a que la polarización siempre nos ha llevado a un solo camino y a un solo lugar. Y por veintipico de años hemos llegado al mismo sitio siempre, ¿no? El famoso dicho tanto, nada para morir en la orilla, ¿no? Yo creo que la solución sería una tercera fuerza que puede armarse, y te digo que puede armarse, vamos a tomar como referencia la última encuesta, digo, para mí creíble, un montón de encuestas que, ahí va a aparecer encuestas que no sabes de dónde rayos salen y cómo salen, pero la metodología bien explícita de la de Consultores 21 me pareció muy buena, ¿no? Entre ellas con la que te citaba de que no siendo el candidato a la plataforma iría a votar 67% o 63%, por ahí está, dijeron sí, seguimos empeñados en un cambio y vamos a votar por otro candidato. Entonces, hay candidatos, en esa aparece otro candidato con 12 puntos, aparezco yo con 11, y de ahí para abajo todos los demás candidatos, con 3, con 4, con 2. Pero cuando tú sumas todo eso, hay fuerza como para poder polarizar en una tercera fuerza con el gobierno también. Pero están todos dispersos. Ese es el problema, ahí está el problema, está disperso. Ahora, aquí hay que ver los diferentes escenarios, repito, a toda la audiencia. Hay el escenario único que existe, no solamente un candidato que polariza con el oficialismo, hay otros candidatos. Ahora, si seguimos empeñados en el punto de que si no es ese candidato, no hay otro candidato, bueno, vamos a seguir en este camino de equivocaciones. Yo creo que a la hora de hacer fuerza, Kiko, tú no buscas solamente los más musculosos, tú buscas todo el que pueda remar. Ah, si tienes un barco, tú dices, bueno, tú tienes brazos, te voy a poner remar. Entonces yo creo que es necesario que un líder entienda que aquí hacemos falta todos. Que aquí no puede haber una posición de triunfalismo. Que yo soy suficiente, yo lo hago solo, porque si no soy yo no es nadie más. Yo creo que esas posiciones, repito, nos pueden volver a meter en una espiral, en descenso otra vez al mismo hueco. Entonces, vayamos al escenario del 28. El 28, bueno, y te lo digo para que analicemos esto. Yo vi las fotos, búscalas, las concentraciones de Capriles contra Maduro. Bueno, te voy a ser honesto, hay fotos donde las concentraciones de Capriles son mucho más grandes que las de Maduro. Donde las encuestas le daban no sé cuántos puntos por arriba y no ganó. Triunfalismo, no lo sé, pero el resultado ya lo sabemos porque eso es pasado. Lo vemos también contra Chávez, pero lo vemos también en el 2018 cuando yo aparezco. Las concentraciones mías eran enormes con respecto a las del otro candidato de oposición. Y el otro candidato de oposición, en todas las entrevistas iba con unas encuestas que hasta yo las llegué a ver, pero me las llegó a mostrar también. Y bueno, unas encuestas que le daban 18 puntos arriba. Bueno, tú ganas con una mano atrás y un ojo tapado. O sea, vas a ganar seguro. Pero perdió. O sea, entre él y yo hicimos el 60% de los votos. O sea, cuando yo te pregunto a ti, Kiko, ¿tú vas a votar? Sí. Ajá, ¿y vas a votar por quién? Ah, bueno, voy a votar por Bertucci. Es hoy. Pero el día de las elecciones te levantaste, te comiste una sopa mala y resulta que no pudiste votar. Ese voto no cuenta. Así como es posible que no cuente porque amaneció lloviendo o está haciendo mucho sol o ese día, lo que sea, Kiko. O sea, el asunto es que el gobierno tiene una organización que la ha demostrado, la tiene. Quien no la reconozca, creo que está equivocado. La tiene. Voto por voto. Saben dónde vive. Tienen jefe de cuadra. El jefe de cuadra le dice que en la cuadra de las 10 señoras, 5 no han votado. Que hay que sacarla a votar en la operación. Y en tiempo real. En tiempo real. Operación remate. Entonces sale y sacan a las señoras y es con lo que sea. O sea, no sé qué metodología usan para sacar a la gente, pero la sacan. Es eso. Tenemos que entender que gana elecciones. Entonces no podemos seguir pensando como el que le tira maíz a las gallinas que todas las gallinas van a venir a comer. O sea, no tenemos que tener esa actitud de triunfalismo. Si queremos un cambio, bien, vamos a organizarlo. Vamos a tener un cambio estudiado con estrategia y con concreción. No es solamente que vamos a ganar y vamos a cobrar. Espérate. Primero vamos a ganar. Y para ganar tiene que sacar más votos que el otro, el 28. Entonces me preocupa que el triunfalismo nos lleve a una derrota. Me preocupa que podamos generar una situación peligrosa de violencia en el país con el asunto de no reconocer o reconocer. O sea, me preocupa todo esto. Y lo otro que me preocupa es que el candidato que polariza hoy tendría que tirar un puente con el gobierno desde ahora. Si pretende ganar el 28, hay que empezar a hablar de cómo vamos a manejar este asunto. O sea, estas cosas, Kiko, que te estoy diciendo. También está en lo que estás diciendo. Fíjate. Hay unos miedos en la elección y están en las encuestas, están en la calle. A mí de todos lados la gente en estos días me decía, porque he traído varios invitados que agarran y dicen, el mío va a ganar. El mundo está sobrado. Y yo le digo, mire, pero este programa no es para decir eso. Es para analizar, para que la gente vea acciones, escucha cosas. No para hacer propaganda. Para eso está la campaña. Y eso yo lo digo a la gente porque me lo están diciendo a cada rato. Le digo, no, sí. Por eso es que vamos a meternos en asuntos. Como no hay atractivo en los discursos políticos en términos que vas a hacer con la educación, con la salud, la economía, sino que todo se reduce a estos temas que estamos hablando, el discurso es fundamental para generar tranquilidad. El 82% promedio en la encuesta quiere paz y cambio en paz. Cambio en paz. Entonces, si en la elección, fíjate, la señora Machado dice, yo soy el fuerte, el gobierno es el débil, yo soy la dignidad y nosotros somos unos vendidos, unos bichos malos, y el gobierno dice, nosotros somos los fuertes, el otro es el débil, nosotros somos los vendidos, ese esquema, si ese esquema prevalece, el país está fregado. Ahora, si el discurso del señor Raúl Mundo, que yo me reunía con Maduro sin problema, no creo que hay que seguir en la pelea aérea y que reencuentro, más el que estás haciendo tú y todo, si el discurso del 82% prevalece frente a la confrontación, el país tiene salida. Pero es difícil porque estás en un esquema polarizado, estás en un esquema donde nadie escucha nada sino que o encuentras a favor. Y en ese esquema tenemos, este es un país toda la vida ha estado en ese esquema. Conservadores y liberales, patriotas y realistas, dictaduras y demócratas.